En una pompa de jabón Volando igual que en un avión Bienvenidos pasajeros Bienvenidos, bienvenidos a este avión Volaremos por los cielos Por los cielos del país de la ilusión Las paredes de esta nave Como todos pueden ver Son la mar de cristalinas Tienen una gran visión En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando igual que en un avión En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón En una pompa de jabón Volando igual que en un avión En una pompa de jabón ¡Alperto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!